Ayer estuvimos con el Partido Independiente, en realidad, bueno, hablando sobre el programa de gobierno del Partido Independiente, no estuvimos con Pablo Mieres y Mónico Botero, pero sí estuvo Valentina Barrios para contarnos sobre este programa. Hoy no está Andrés Ojeda ni Robert Silva, pero sí están Belén Mentancor y Agustina Morales para contarnos sobre el programa de gobierno del Partido Colorado. Abus, Bel, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, con ganas de contar cosas sobre el Partido Colorado. Bueno, no sé por dónde quieren arrancar, porque hay muchos, muchos lados por los que arrancar acá, ¿no? Bueno, sí, arranco yo. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada faltan cinco días para las elecciones nacionales. Continuamos con los informes acá en Comunidad y vamos a hablar, hoy es el turno del Partido Colorado. Fue fundado por el militar Fructuoso Rivera un 19 de septiembre del 1836. Y bueno, una de sus figuras más reconocidas creo que para nuestra generación, pues, José Pepe Valle. Sí. La fórmula que presenta el Partido Colorado está encabezado por el abogado penalista Andrés Ojeda, a presidente de la República, y como vice, Robert Silva, también abogado y ex presidente de la ANEP. Y bueno, nos parece un poco pertinente contar cómo es que Ojeda, que es el presidente, que creo que todos ya hemos oído hablar de él. El candidato, ¿no? El candidato presidente, claro. No le sigamos inflando el ego. Si le preguntás a él, ella es presidente de la región. Exacto. Bueno, ¿cómo es que Ojeda se hizo tan público? Él, como ya sabemos, es reconocido por ser abogado, panelista, perdón, penalista. Pero panelista también, pero le vamos a ver un ratito. Sí, bueno, podríamos decir que Ojeda tiene una relación particular con las cámaras. No sé si es que se desenvuelve bien o que le gustan, tiene cierto cariño. Y bueno, él empezó más que nada como abogado, como dije, pero tratando ciertos temas polémicos que daban mucho de qué hablar, temas mediáticos. Y es por eso que, bueno, que él comenzó dando muchas declaraciones de prensa. Él defendió a los supuestos enfermeros asesinos. Otro caso muy polémico que creo que para mí fue el que lo hizo más conocido fue la defensa de Amorio Pérez. Es guerrillero Tupamaro, que, bueno, fue desertor y después delator del movimiento. Y, bueno, a partir de eso, él comenzó a aparecer más en la televisión, en Telenoche y... Telenoche... Y buen de Uruguay. Y buen de Uruguay, sí. Bueno, haciendo pequeños segmentos hablando de derecho penal, de leyes y demás. Y también fue panelista de Esta boca es mía. Luego, Ojeda cuenta que un día lo invitaron a una reunión del Partido Colorado, que iba a estar Julio María Sanguinetti. Y que, bueno, el resto es historia. Igualmente, él tenía una militancia ya desde antes, ¿no? Exacto. Cuando él estudiaba Derecho. Sí. Bien. Pero, bueno, como su acercamiento a la política más formal es hace unos años. Exacto. Ojeda es el candidato más joven, con 40 años, y se define como alguien nuevo en la política. También ha desarrollado una estrategia de comunicación muy polémica, que ha dado que hablar, y que buscó transmitir una imagen de liderazgo, pero a su vez un compromiso con los valores tradicionales del Partido Colorado. La única lista que lo postula como senador es la 25, con nombres como Gustavo Zubia y Raúl Lorenzo Valle, que es actual senador e hijo del expresidente Jorge Valle. Y también otra incorporación fue la diputada Elsa Capillera, que era de Cabildo Abierto, y ahora se suma con Ojeda, ¿no? Y, bueno, como mencionamos antes, Ojeda tiene un estilo que lo caracteriza, y eso está reflejado en sus spots publicitarios. Por eso, a continuación, vamos a escuchar uno que fue muy discutido por la ciudadanía. Mi barrio es Malvin. Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Para este momento, 300. Tuve una banda, se llamaba Garage, y la verdad que la extraño bastante. Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24-7 y algo de gimnasio. Ni cable a tierra. Tengo fe y me tengo mucha fe. Algo importante es que la gente no estaba viendo las preguntas, porque solamente tenemos el audio. Pero cuando dice que quiere adoptar uno, se refiere a una mascota, por las dudas. Sí, sí, sí. Es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo. Pero si quieren, pasamos directamente a lo sustancial de esto, que en realidad son las propuestas del programa de gobierno de Ojeda. Sí, porque hay varios temas que toca el programa de gobierno del Partido Colorado. Y uno es la vivienda. La vivienda quiere un Uruguay que le asegure un techo a cada familia, que logre articular y desarrollar un mercado inmobiliario que ofrezca opciones de compra o alquiler acordes a los distintos segmentos poblacionales. También una política clara de erradicación y regulación de asentamientos que garantice condiciones dignas de vivienda. Y un plan de ordenamiento territorial y urbanístico que promueva el uso eficiente de los servicios e infraestructura y proteja al medio ambiente. El plan de vivienda se divide en cuatro ejes, que son reorganización institucional, asentamientos, acceso a vivienda, tecnología y sostenibilidad para la vivienda. Dentro de la reorganización institucional, que es el primer eje, plantean trasladar la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que actualmente se encuentra en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, al área del Ministerio de Ambiente. Con esto buscan mejorar la planificación territorial nacional y evitar la superposición de recursos. Y en la misma línea proponen la fusión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, lo cual le daría lugar al Ministerio de Desarrollo Social y Vivienda. O sea, toda una unión de ministerios. Sí, reducir un ministerio, ¿no? Sí. Por último, en este proceso de reorganización, podrían realizar el traslado de MEVIR a la Dirección Nacional de Vivienda, DINAVI. Es algo que no tienen definido, lo que dicen es que van a evaluar si conviene hacer este pasaje y tampoco se explica cuáles podrían ser los beneficios de pasarla a la DINAVI, ¿no? Es una reducción del Estado ahí un poco en estas propuestas, ¿no? Segundo eje. Sí, en el segundo eje hablan de asentamientos en donde aclaran que llevarán una actualización continua sobre los asentamientos irregulares. Quieren potenciar el plan avanzar y el programa de mejoramiento de barrios y también realizar un fortalecimiento de coordinación interinstitucional porque consideran que la política actual que está frente a los asentamientos irregulares muchas veces actúa como una limitante de los esfuerzos del Estado y termina en inversiones que no logran el impacto que se buscaba. Es decir, se van a enfocar en las intendencias departamentales y los servicios descentralizados como UTE o OCE para que lo que estos realicen no genere un problema en la regularización de los asentamientos. Después, el tercer eje es el acceso a vivienda. Proponen programas de acceso a jóvenes porque reconocen claramente la dificultad que tienen varios de ellos para poder independizarse hoy. Así que piensan desarrollar programas dirigidos a menores de 35 años. Esto me viene bien a mí, pero bueno, es un punto nomás. Además, van a seguir de cerca el plan piloto de subsidios de alquiler para jubilados y pensionistas que impulsó el Banco de Seguros del Estado. También continuarán potenciando la inversión privada para la satisfacción de necesidades habitacionales a través de las disposiciones establecidas en la ley de vivienda promovida. Y por último, buscarán replicar la experiencia de M-VIR en el interior del país fomentando la autoconstrucción y la participación comunitaria. El último eje de vivienda es la tecnología y sostenibilidad para la vivienda donde proponen desarrollar un sistema único de información georreferenciada que permita una buena planificación y toma de decisiones estratégicas buscando reducir las desigualdades en el desarrollo urbano y territorial. El mismo se va a nutrir de la participación activa de los organismos públicos de los distintos niveles del Estado y también promoverán en este eje nuevos sistemas constructivos sostenibles como el uso de materiales naturales y el reciclaje de materiales. En esta línea, incentivan el uso de materiales nacionales claramente fomentando la industria nacional en todas las etapas de la construcción de vivienda. Una pequeña acotación sobre esto es que cuando dicen buscarán replicar la experiencia de M-VIR en el interior del país es bueno aclarar que M-VIR ya existe en el interior del país, ¿no? O sea, ya tiene planes de viviendas en todo el país pero si nos agarra como un poco desprevenidos. Exacto. También hay otra cosa antes de pasar al siguiente eje que es seguridad. Bueno, esto, lo que se ve en los programas se habla de promover, de fomentar. Yo creo que acá una de las acciones más concretas es esto de pasar el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial si se quiere como una acción concreta. Y también para estar atentos cuando en las campañas se dice bueno, porque tal candidato no dice nada de su programa bueno, hay que también leerlo y bueno, ver qué es lo que está propiendo. Son expresiones de deseo. Exacto, exacto. Pero pasamos al tema seguridad porque siempre es botín de campaña electoral este tema y más en la campaña del Partido Colorado, ¿no? Exacto. Bueno, respecto a seguridad el mismo programa del Partido Colorado insinúa que la criminalidad aumentó durante el periodo de gobierno del Frente Amplio del Frente Amplio, recordemos los 15 años de gobierno y Ojeda en declaraciones también ha dicho como que todo era gracias a los herederos de Bonomi del ex Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Pero que disminuyó, mismo el plan dice que disminuyó durante el gobierno de la coalición gracias a un cambio de paradigma en la seguridad pública que eso ayudó a fortalecer tanto las capacidades preventivas como represivas del Ministerio del Interior fomentando los operativos policiales los allanamientos y la mejora de investigaciones criminales sin embargo sostiene que la situación del sistema penitenciario en donde hace mucho énfasis el programa es todavía urgente y crítica en nuestro país que los presos se encuentran hacinados en condiciones precarias e instalaciones que atentan contra la dignidad humana y posibilidades de rehabilitación por eso es que propone cambios respecto a las instituciones y políticas públicas que le permitan, bueno seguridad física, mental y una posible rehabilitación para las personas privadas de libertad para esto proponen tratamiento de adicciones aumento de mesas de seguridad y convivencia ciudadana respaldo al funcionario policial durante el cumplimiento de la ley y también aumento de sus sueldos expansión del sistema de videovigilancia lucha contra el ciberdelito y de lavado de activos prevención de lavado de activos ahí lo mismo, ¿no? bueno, prevención de lavado de activos que es una también de las grandes cosas relacionadas al narcotráfico que no se habla tanto bueno, ¿qué es la prevención de lavado de activos? ¿cómo se previene el lavado de activos? ¿no? también son cosas que se necesitan como acciones concretas de parte de los partidos políticos sí, además sin olvidar que la coalición de gobierno aprobó una ley de urgente consideración que en ciertos puntos termina beneficiando al lavado de activos y eso está denunciado incluso a nivel internacional sí, que justamente eso aumenta las transacciones que se pueden hacer en efectivo, ¿no? pasemos a otro tema sí, porque en el programa también hablan de salud mental y adicciones dan el dato de que según la Organización Mundial de la Salud aproximadamente el 20% de la población uruguaya puede verse afectada por trastornos mentales en algún momento de su vida y entre los problemas más frecuentes se encuentran la depresión ansiedad bipolaridad esquizofrenia y las relaciones con el consumo de sustancia que se agravó con la pandemia por todo lo que el aislamiento trajo, ¿no? y recalcan que tenemos la tasa de suicidios más alta de Latinoamérica y una de las más elevadas a nivel global además se estima que en Uruguay ocurren entre 7.000 y 14.000 intentos de autoeliminación al año y que si bien en la última administración de gobierno el país empezó a reconocer la importancia de este asunto implementando medidas para combatirla como la aprobación de la ley 19.529 de salud mental que encomendó al Ministerio de Salud Pública la elaboración de un plan nacional de salud mental y el programa Ni Silencio Ni Tabú igualmente faltan acciones para enfrentar la magnitud de este problema y por eso quieren un Uruguay donde todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud mental atención a adicciones de alta calidad con un enfoque centrado en la prevención para atacar esta problemática plantean crear 25 centros de atención en salud mental en los 19 departamentos del país un fortalecimiento del sistema nacional integrado de salud sobre la cobertura de atención a la salud mental promoción de telemedicina en salud mental planes focalizados para poblaciones de mayor vulnerabilidad impulsar el concepto de cultura en la salud mental módulos específicos en educación donde claramente se trata esta problemática prevención del suicidio es decir que Uruguay siga ejemplos de políticas públicas de países como Australia Escocia y España y en cuanto a adicciones potenciar Uruguay previene crear 10 centros de tratamiento y rehabilitación para el uso problemático de drogas ampliar la red pública de servicios de uso problemático de drogas y tener planes focalizados en personas privadas de libertad Bueno, lo mismo hace muchos años que organizaciones sociales vienen pidiendo presupuesto para que justamente se aplique la ley de salud mental entonces todas estas medidas que ahora vos leías Belén son todas medidas que van a requerir muchísimo presupuesto Además hay que sacarlo de los papeles más allá de que Ojeda pidió disculpas por sus declaraciones trató de psicópata a una periodista por hacer su trabajo entonces también hay que ver si en los hechos realmente esto se lleva a la importancia de la salud mental se termina reflejando en lo que los propios candidatos hacen Pasamos Sí, pasamos pasamos de tema Bueno, respecto a las propuestas de género que me parece algo muy interesante y justo que hoy somos todas mujeres bueno es algo que he notado leyendo los programas de los diferentes partidos es que cada uno tiene una forma particular de tratarlo y de dirigirse al tema por ejemplo el partido nacional se refiere a la problemática de género como de diferencias por su parte el frente amplio bueno nuestros compañeros van a después ampliar esto es solo un paneo pero el frente amplio por ejemplo sí recalca la brecha de género y propone ya una perspectiva interseccional de género por otra parte por ejemplo partidos como Cabildo Abierto directamente no la mencionan y si no por el contrario lo que ellos proponen es acabar con la ideología de género claro porque ellos creen en realidad que no existe la desigualdad de género exactamente y bueno por su parte el partido colorado lo considera como desafíos así lo menciona en su programa y que requieren un compromiso con político con políticas públicas concretas y para eso propone aumento de las comisarías especializadas en violencia de género mejorar la formación de los policías y administrativos que tratan estos temas en particular aumento de tobilleras campaña de concientización autonomía económica para las víctimas becas y subsidios a niñas y adolescentes y está entre tantos acá está bueno también recordar con esto que decíamos la ley de salud mental para una ley que también se pide siempre presupuesto para la ley de violencia basada en género y recordemos que quien está en el equipo de Tender Sojeda es Gustavo Subía que quien quería modificar la ley de violencia basada en género así que y que también cuando se habla de género es mucho más que eso porque por ejemplo el partido colorado ha sido uno de los que más militó la ley de allanamientos el plebiscito de allanamientos nocturnos y el plebiscito de allanamientos nocturnos va directamente a atentar contra el microtráfico que tiene muchas veces a mujeres pobres en situaciones de vulnerabilidad así que y que va a ir a atentar contra eso y no contra los grandes narcos entonces me parece súper importante que cuando hablamos de género también pensemos en otros espacios en los que se ve afectado y que no solamente el programa de gobierno sea como una especie de pink washing en el que bueno nos comemos como la pastilla de que efectivamente se va a combatir la desigualdad de género eso me parece súper importante y algo que me llamó la atención perdón Yami es que el partido colorado también propone mejorar la participación de mujeres en la política y de momento no se me ocurre ninguna cara femenina que tenga el partido colorado María Eugenia Rosselló es la primera que me viene a la cabeza pero de todas maneras el partido colorado no sé si tiene bueno también ahora están colorados con Raffo pero Tano es una figura de ellos o sea les parece como tenemos poquito tiempo y hay muchos temas para tratar me sorprendió colorados con Raffo perdón lo voy a decir al aire la lista no lo puedo creer no lo sabía vamos a pasar a educación porque bueno también está bueno ya que hoy traían como decíamos al principio Robert Silva está en esta fórmula Robert Silva tiene experiencia en educación fue el presidente de la ANEP era consejero docente entonces es importante saber cuáles son las propuestas en educación del partido colorado ¿no? si en el programa aseguran que en este periodo de gobierno la educación experimentó importantes mejoras a partir de la transformación educativa pero que aún así siempre persisten los desafíos educativos que el próximo gobierno deberá abordar claramente por eso piensan que es fundamental continuar promoviendo un mayor tiempo de formación en las aulas extender la jornada completa a más instituciones educativas y apuntar a la universalización de la educación inicial y primaria seguir fortaleciendo las habilidades de áreas como la ciencia tecnología ingeniería y matemáticas para preparar a los niños y jóvenes para un mundo y mercado laboral cada vez más orientado hacia estas disciplinas por lo tanto quieren lograr un sistema educativo con los estudiantes como centro que garantice la equidad genere oportunidades y apuesta a la excelencia tocan puntos como 80 nuevos centros educativos de tiempo completo educación obligatoria desde los 3 años mayores incentivos para que docentes más formados y experimentados elijan enseñar en centros educativos más desfavorecidos aumento de programas de verano bachillerato virtual fortalecimiento de políticas para combatir la desvinculación educativa expansión de becas estudiantiles de apoyo inclusión de estudiantes en situaciones de discapacidad inclusión de niños niñas y adolescentes con TEA integrar a las familias al proceso educativo potenciar los centros juveniles plan nacional de lectura y escritura plan nacional de matemática alianza entre educación y cultura una educación bilingüe para un mundo globalizado potenciar el vínculo entre educación y trabajo también expansión de becas para culminación de egreso docente implementación de cursos de salud mental adicciones bullying y combate de la violencia seguridad en las escuelas voluntariados profundización de la descentralización de la educación terciaria también bueno son muchísimas muchísimas hay muchísimas más de hecho pero hay algunas bueno que ya vemos que son bastante concretas como esto de los 80 nuevos centros la educación literativa igual sí bachillerato virtual pero bueno después hay cosas que quizás pueden caer en la generalidad y bueno ver que quizás ya hay medidas que contemplen esto como inclusión de estudiantes en situación de discapacidad o de los niños niñas y adolescentes con TEA pero bueno son también cosas a analizar si quieren vamos con un último tema de este programa de gobierno y vamos cerrando ¿te parece AUS? quizás podemos ir con bienestar animal que también ha estado en agenda en estos días bueno perfecto vamos con eso respecto a bienestar animal el partido colorado recalca que Uruguay ha avanzado en la temática del bienestar animal con su agenda durante los últimos años y destaca la creación del instituto nacional de bienestar animal INBA en 2020 pero que a pesar de los avances todavía considera que queda bastantes cosas para hacer para alcanzar los niveles de bienestar animal de los países más avanzados en la materia no sé a qué países se refiere tampoco porque no no los menciona pero bueno para eso propone endurecimiento en las penas por maltrato animal concientización en tenencia responsable responsabilidad en la vida pública prohibición de pirotecnia sonora fortalecimiento del transporte público con inclusión de animales sangrado de yeguas y una última muy importante que no sé si la cumplirán los amigos de Ojeda es la lucha contra la casa ilegal bien que eso lo decís porque bueno porque hubo polémicas últimamente con una foto de una chica una mujer que tenía colgada estaba bueno llena de sangre y tenía colgados los brazos como un tigre que estaba muerto y que bueno presuntamente es una empresaria estadounidense que vive en Uruguay y bueno a Ojeda le adjudicaron como que era su pareja o amiga no sabemos bien él niega que sea su pareja igualmente le dedicó una canción en un programa de televisión abierta de Taylor Swift no es menos que no es menor así que si no es su pareja por lo menos tiene un vínculo cercano porque imagino que no le dedicas una canción a cualquier persona en televisión abierta y antes antes de esto de pasar este audio que creo que resume un poco lo que veníamos hablando de estas contradicciones hay algo que está bueno destacar que él decía él decía el programa de particular provisión de pirotecnia sonora pero de hecho en varios departamentos ya está prohibida la pirotecnia sonora entonces bueno quizá me imagino que es algo a nivel nacional pero en varios departamentos ya está prohibida si quieren pasamos a escuchar este audio que es algo que decía Angie hoy no con el tema de salud mental que hace unos pocos días bueno tras ser cuestionado por Lucía Brocal respecto al tema de la casa animal acá habla Ojeda a continuación ¿cuál es tu postura de la casa sobre la casa? en todo el capítulo de bienestar animal hemos tenido un criterio único que es vamos a hablar de los temas que no generan polémica a propósito vas a ver que no tenemos ninguna disposición vinculada por ejemplo a cosas tradicionales ¿pero no tenés una postura? ni las domas ni las jineteadas a propósito yo no lo he opinado ni de domas ni de jineteadas ni de casa ¿de acuerdo? ¿por qué? porque preferimos hacer una postura de bienestar animal entre las cosas que amigablemente podemos solucionar sin pelearnos con nadie no lo pude llegar a cerrar estamos hablando de que no pudimos llegar a cerrar el programa del Partido Colorado porque obviamente estamos sin tiempo pero quedan muchísimas cosas más y que obviamente que esto va a seguir porque probablemente Ojeda vaya a tener representación el Partido Colorado vaya a tener representación parlamentaria y vaya a querer no pero estaba bien lo que estás diciendo porque bueno nos agarró justo ahí de esto lamentar el poco tiempo que hay en estos espacios pero bueno vamos a seguir profundizando en esto igualmente así que Belén Mendancor y Agustina Morales muchísimas gracias por este completísimo informe y que obviamente le faltó tiempo al aire para demostrar el trabajo gracias a ustedes gracias a ustedes ya volvemos con Comunidad Udelar un saludo